A pocos días del inicio del año escolar, en el distrito de Huaguas, se realizó la inspección de tres instituciones educativas, encontrando en dichos planteles una variedad de irregularidades que no permitiría a los alumnos empezar bien el año escolar. En la institución educativa José Olaya, se pudo encontrar que todavía hace falta arreglar las carpetas donde estudiarían los alumnos. Además, se logró verificar que en el techo de dicha institución está parchado sus rajaduras con brea para evitar filtraciones de agua por las lluvias. Asimismo, también el colegio presenta rajaduras y algunas aulas tienen vitrios rotos. Sin embargo, el problema viene del presupuesto, nos explica el director, que en el año tan solo recibe seis mil a siete mil soles para arreglar el centro educativo. Ya ustedes están observando, fíjate este pabellón, son dos pabellones, que al momento de la construcción no le han hecho la losa, entonces hay filtración. Y con el presupuesto del presente año hemos tratado, hemos hecho ir la losa, ¿no? Pero la mitad nomás. Y con otra mitad estamos haciendo movilidad escolar. Por otro lado, se trató de ingresar a la institución educativa Jesús Nazareno 30228, pero tan solo llegamos hasta la puerta, porque el personal de dicho centro educativo no nos dejó ingresar. Entre tanto, se llegó a la institución educativa Los Angelitos de Jesús 342, donde también se encontró algunas anomalías en el campo deportivo y en algunos ambientes. Es importante mencionar que son escasos diez días para que inician la mayoría de las labores académicas y que las autoridades correspondientes tomen en cuenta los saldos económicos que necesita cada institución educativa para que estén aptas y que puedan estudiar, pues al parecer en toda la región los colegios estarían listos en tan solo un 35% de avance.